En la aprobación ayer de la ley, ¿no es cierto?, que lleva a despenalizar el aborto en tres causales, es una ley que realmente va a abrir la puerta para una discusión en el proceso mismo. Esto no significa que se haya aprobado todos los causales y todo el proceso que se ha llevado a cabo. Aquí han pasado seis meses en que se ha estado escuchando a muchas, muchas instituciones, ONG, médicos, psicólogos, psiquiatras, etc., a llegar a este punto de la legislación. Ahora inicia el proceso de la discusión en sí de las tres causales correspondientes. Una de ellas es cuando se riesga la vida de la madre. Yo creo que este es un hecho muy importante, ya que muchas veces el día de hoy los médicos se encontraban en un punto ciego en que no se permitía llevar el proceso, determinar el proceso mismo del embarazo y por otra parte ya arriesgaba la vida. El segundo punto es cuando el feto no tiene ninguna vea en mi vida. Yo creo que realmente una mujer mantener en su vientre un feto que cuando salga de ella ya automáticamente deje de respirar y de vivir, ya que en el vientre está viviendo solo por la causa que está comunicado por el cordón umbilical, realmente creo que es una manera también de poder hacer que la mujer decida a ella ya qué es lo que quiere. Y lo tercero es cuando hay una violación. Es muy difícil una vez que a ti te violan ya poder aceptar de quedar embarazada como tal. Hay diferentes sistemas, hoy día está la pastilla del día después que se podría tomar, pero muchas veces las causas, ante el temor de denunciar porque te han violado, te mantienes en ese momento. Bueno, hoy día hasta las 12 semanas se va a poder tener la interrupción del embarazo. Esto es una decisión de cada una. La ley no obliga, y eso es lo importante de dejar en claro. La ley de la interrupción de los embarazos por estas diferentes causales le permite a la mujer decidir por sí misma. Esto es una libertad con respecto al tema. Hoy día cualquier tipo de interrupción de embarazo lleva a penalizarse incluso de cárcel. Por lo tanto, creo que es una ley en que en el proceso mismo de aquí a septiembre, en que se van a hacer indicaciones más, en que se va a discutir cada uno de los ítems que ella tiene, o sea, cada uno de estos aspectos que tiene la ley, me parece muy importante poder realmente profundizar y hacer ver que estas leyes no obligan, y eso es lo importante que hay que hacer ver. O sea, aquí se está legislando para que las mujeres tomen la determinación con respecto a su propio cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!